¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Buenos días al jardín botánico de Blanco! ¡Qué buena idea! Tienen más de 3.000 especies de plantas. ¿Y si nos aburrimos? Podemos ir a bañarnos a la playa que hay al lado. Y si no nos gusta nadar... Bueno, podemos preparar la caja en el sol. Y si no nos gusta la playa, podemos ir a tren turístico que hay en Blanco. Ok, Gary es convencido. ¿Puedo dar algunas fotos? ¡Sí, claro! ¡Mira María! ¡Esta es el botánico de Blanco! ¡Es hermoso! ¿Y qué es el tren? ¡Sí, el tren! ¡Esta es el tren! Se mezcla 5 pasos alrededor de Blanco. Nos crea muy cerca del jardín. ¡Cool! Y mira, esta es la playa. Está muy cerca del jardín botánico. Podríamos practicar muchas actividades divertidas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.